El fiscal general del estado de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, informó que los seis detenidos en el municipio de Apodaca el miércoles están involucrados en el asesinato del agente ministerial Ricardo Morales, ocurrido en la avenida Leones el pasado 8 de octubre. En entrevista puntualizó que los seis sujetos arrestados participaron en la agresión a ministeriales del pasado 26 de septiembre en la colonia obrerista, en la cual cuatro presuntos delincuentes fueron abatidos. También indicó que esos hombres están vinculados al menos a 10 casos de homicidio, extorsión y secuestro. Para Noticias del Punto MX, Rodolfo García.